Banco Popular, valoramos su trabajo, presenta El zar se lo cuenta El fútbol ruso fue por muchos años uno de los mejores a nivel europeo y mundial La capacidad atlética de los jugadores de ese lado del orbe se distinguía como una potencia Por lo menos así fue mientras a Rusia se le conoció como Unión Soviética en un periodo que abarcó entre 1923 y 1991 La Unión Soviética fue un país que se constituyó basándose en la anexión de 15 países distintos Siendo algunos de ellos Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Georgia, Lituania y Estonia, además de Rusia La Rusia antigua cayó durante la revolución de 1917 que provocó la caída del imperio El país entró en una guerra civil hasta 1922 cuando el régimen soviético ganó tal disputa y creó la Unión Soviética Tras el deceso del primer líder Vladimir Lenin en 1924 Josef Stalin acabó ganando la lucha por el poder y dirigió el país a través de una industrialización a gran escala Con una economía centralizada y una extrema represión política Durante la Segunda Guerra Mundial Alemania junto a sus aliados invadió la Unión Soviética Un país con el que había firmado un pacto de no agresión Al cabo de cuatro años fue una guerra brutal La Unión Soviética emergió victoriosa como una de las dos superpotencias del mundo junto a los Estados Unidos Tal victoria no fue solo a nivel político y social Sino que Stalin, aunque según se dice no era muy fanático del deporte o el fútbol, en especial Vio en este campo la manera de hacerse notar La batalla entonces con los Estados Unidos no fue solo en la política o en el campo de las ciencias Sino también en el deporte Durante años los atletas soviéticos deslumbraron al mundo en gimnasia, atletismo y fútbol Siendo la selección soviética ganadora de medallas de oro en Juegos Olímpicos Y su selección campeona europea en 1960 Stalin no vivió para ver tales proezas ya que falleció en 1953 Pero dejando el camino allanado para que la estructura deportiva de su país Y de los países detrás de la cortina de hierro Como Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría o Polonia Fuera altamente exigente La llegada de Mikhail Gorbachev al poder a finales de los 80 Hizo que se tambalearan las viejas estructuras del comunismo Con Gorbachev, la conocida guerra fría entre la URSS y los Estados Unidos Iniciada una vez, culminada la Segunda Guerra Mundial Empezó a tener su fin La caída del muro de Berlín en 1990 Y la política denominada como Glatznot Permitiendo el acceso público a la información Hizo que poco a poco la estructura del terón de acero y el comunismo cayeran Para 1991 se firma el tratado que oficializa la disolución de la Unión Soviética Y con ello el proceso de independencia de las 15 naciones Que en 1923 fueron anexadas a la misma En materia de fútbol La FIFA decidiría poco tiempo después Que todo lo que la Unión Soviética conquistó Como medallas de oro olímpicas Participaciones en campeonatos mundiales O campeonatos oficiales ganados Serían propiedad de la nueva Rusia Pese tanta historia que ha marcado Tantos pasajes en ese país El fútbol ruso sigue buscando hoy en día su identidad Y sus méritos conseguidos como Unión Soviética Durante la famosa Guerra Fría El fútbol ruso sigue buscando hoy en día su identidad Banco Popular, valoramos su trabajo presentó El zar se lo cuenta